Dos alumnos de la Academia de Baile de Lourdes Bazán y Lourdes Barrientos de Estepona han sido seleccionados para participar en el concurso internacional de flamenco Tacones del Flamenco, que se celebra mañana sábado 22 de julio en Alameda. El encuentro internacional reunirá a los mejores artistas, un punto de encuentro para jóvenes talentos como son José y Aroa. Los dos son alumnos de flamenco de Lourdes Bazán y Lourdes Barrientos. José, de sólo ocho años, participará en la categoría de Alevín. Y Aroa, de 16 años, participará en la categoría de Juvenil. Una oportunidad de demostrar lo que llevan en la sangre pequeños grandes artistas que luchan por cumplir sueños desde edades muy tempranas. El esfuerzo tiene su recompensa en citas como estas. Desde Estepona Televisión les deseamos mucha suerte y, sobre todo, que disfruten de la experiencia.